Concordia con Judama Romير con粉 Ara buena buena, 2 fracasos o robo? Es cumplemo? Ya, yo se lo pongo, yo te lo tiro Más atrás Este es nuestro momento, tírate un poco más para atrás Pero Alex, esa weá que hiciste, weón Se va para todos lados, weón Ya, no, sí, weón Ya, no, 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 no Está mal, no, no Está mal, eh ¿Qué ha hecho eso, weón?